La Torra Antonelliana fue un discípulo de Antonelli que fue a la vez maestro de Bepiñani y que le daba muchos consejos relativos a las estructuras de ingeniería civil. Bepiñani también trabajó de cemento armado, entonces tuvo una formación de la mano de toda la escuela de Antonelli importante, que le permitió hacer obras de grande dominio. Con respecto a lo... ¿entraron al bautisterio? Sí, sí, sí. Lo que podemos hacer es ir de nuevo adentro para que antes de la misa podamos ir al camarín de la Virgen, los que quieran ir. Ah, bueno, vamos. ¿El bautisterio qué hay? ¿Por qué solo lo vimos sin mayor importancia? ¿O a nivel actual? No, el bautisterio tiene mucho de... lo que me parece a mí, tiene mucho de arte bizantino, de la planta central. Viste que en Bizancio, más que lo basemical, es el espacio central. ¿No? Entonces, toda esa influencia que viene. No me había notado todo en el bautismo. La realidad del espacio. ¿Se conoce el este? Sí, me gusta mucho. Sí, sí. Sí. Conectado a la planta.